Orígenes de la música 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 Que te alejada nunca hagas mi mamá Dice, no te sé si no lo es una lucha Solo que mi gente no lo pone a buscar A tus antiguos no es una cita perdida Así que me enamores de tu amor Dice, no te sé si no lo es una visión Que te alejones me. Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!